Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Renaudación de sanciones, una advertencia que rebaja las previsiones económicas en Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La advertencia de Estados Unidos a Venezuela de retomar las sanciones petroleras en represalia por la inhabilitación de la antichavista María Corina Machado para competir en las presidenciales de este año ha rebajado las proyecciones sobre la economía del país suramericano para 2024 sin salir de un escenario de crecimiento. La firma ecoanalítica, que calculaba un incremento del 9,7% respecto al año interior en un escenario sin sanciones, prevé que la actividad económica aumente un 4,4% en caso de que se cumpla la advertencia, según estimaciones dadas AF. Data Analysis también estima un crecimiento en ambos escenarios, pero uno muy moderado de 2 o un 3%. Si Washington revoca los permisos, como ha advertido que hará si se mantiene la medida que limpia la candidata presidencial del principal bloque opositor, ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2036 y que fue ratificada a finales de enero por el Supremo. ¿Qué opina de esa información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Francisco Santos es nuestro invitado. Hemos tenido una muy, pero muy intensa conversación, que estoy seguro que ustedes celebran mucho porque se están enterando de cosas y están viendo un análisis bien, pero bien claro y muy ponderado del asunto. Y les decía yo que en esta parte que ya... Bueno, no tan ponderado. No. No, pues directo a la democracia. O sea, a mí es democracia o democracia, libertad o libertad. Es que yo tengo solamente dos opciones, igual que usted. O es democracia o es democracia. Punto. Y la pregunta es, la región. ¿Cómo va a quedar la región? ¿Cómo queda la región si gana María Corina Machado? ¿Y cómo queda la región si Maduro nos hace trampa? Pero primero hagamos un análisis de qué está pasando en la región, porque yo creo que la región tiene unos problemas muy serios que tenemos que mirar. Lo primero es la proliferación del narcotráfico, el crecimiento del narcotráfico, del poder político, el narcotráfico es gigante. Las elecciones en México van a estar inundadas por narcotráfico y la mitad de los gobernadores y la mitad de los alcaldes de México los va a poner el narcotráfico. Allá mandan. En la mitad de los estados. Pero son dueños. Dueños de negocios, dueños del aguacate, dueños de la lima, dueños de insumos de construcción. Allá mandan. Y es posible que pongan presidente. Es posible que la señora Sheinbaum pueda ser presidente porque los narcos dicen, nos conviene más esto que esto. Ojo. Usted ve lo de Ecuador. Narcotráfico brutal. Esa desestabilización. Eso se está viendo por todos lados. Argentina, Rosario, es un desastre. Entonces, ese es un elemento que está transformando brutalmente nuestros países. Colombia puede llegar a tener 300 mil hectáreas de coca este año. De 200 mil cuando empezó Petro a 300 mil. ¿Y cómo la dejaron usted? Nosotros, a ver. Hicieron un trabajo histórico. O sea, nosotros con el presidente Uribe pasamos de 180 a 60. Santos los primeros dos años la bajó a 40. Y después cambió la política con las FARC y la subió a 200. ¿Y ahora? Vamos a estar en 300. Entonces, son responsables de mucho de lo que está pasando. Eso es el centro del narcotráfico y seguridad. Es otro de los temas. Tres, Bukele. Bukele está generando una mirada de la sociedad latinoamericana. Es decir, ¿sabe qué? A mí no me importa entregar derechos y libertades a cambio de seguridad. Y ojo que no vaya eso. Repito, obviamente, El Salvador es distinto a muchos de los otros países, pero tiene 2% de su población arrestada. Pero ya hay gente diciendo, hombre, ¿qué democracia tengo si no puedo ir seguro? En Venezuela decían, entregaron derechos y democracia por un poquito de comida. Y no le dieron ni comida, ni derechos, ni democracia, ni nada. Tercero, mi ley. Que es una revolución. Que ya va a estar enfrentado al otro lado que cree que el Estado le debe dar todo, a pesar de haber quebrado el Estado, a pesar de que viven en miseria, etc. Pero creo que hay una gran expectativa sobre esa onda libertaria interesantísima donde yo creo en ella, donde el sector privado es el que hace crecer los impuestos, la economía, el empleo, etc. Y lo liberan y le permiten generar esa prosperidad que, entre otras, Estados Unidos está mostrando. Estados Unidos hoy, en la P1, después recién, entonces se diferencia de Europa y de todos los países porque aquí el capitalismo y las libertades son tan grandes que la economía está bollante. Entonces, hay un ejemplo aquí que Brasil, ¿sabe lo que está pasando en Brasil? Se está coartando la libertad de expresión, allá el Tribunal Supremo, y hay un señor del Tribunal Supremo que está haciendo todos los favores a Lula, está eliminando todos los fiscales que investigaban a Lula, están eliminando todos los delitos de Lula. Usted hoy dice que Lula fue condenado y pasó 500 días en prisión en Brasil y se va a la cárcel. Y es verdad, usted no está diciendo mentiras, porque el Tribunal Supremo dijo, eso no se puede decir, y le cierran a usted su cuenta en redes sociales. O sea, está pasando una restricción de derechos y de democracia brutal en Brasil, que nunca lo habíamos visto, y ahora con Lula, y la Corte Suprema de Bolsillo tiene eso. Tiene usted a Colombia y tiene usted a Venezuela. Entonces, usted tiene una América Latina que está definiendo su futuro, y esa definición de ese futuro pasa por Venezuela. Por eso le hice la pregunta. Pasa por Venezuela. Sí, y mire, y ojalá Estados Unidos entienda esto, si en Venezuela regresa la democracia, que esta es la última oportunidad que tenemos, no nos digamos mentiras, si en Venezuela recuperamos las libertades, hay una revitalización de la democratización y de la democracia en el continente, no nos digamos mentiras, que venía en retroceso desde la época del 2001, cuando se firma la Carta Interamericana. Lo voy a interrumpir solo para un paréntesis, porque pudiera pasar, regresa la democracia a Venezuela y tiene una cantidad de saboteadores a su alrededor, o regresa la democracia a Venezuela y eso proyecta para que esos saboteadores también se vayan debilitando. No, los saboteadores van a seguir, porque los saboteadores solvieron parte de la política. Y los saboteadores están instigados desde afuera. Los grandes enemigos de esto son Rusia e Irán. Ya los artículos sobre cómo Cobiaza se está convirtiendo en una aerolínea que hace toda clase de mandados para los iraníes en términos de recursos, de oro, de lavado, de armas, de todo. Es impresionante. Cobiaza ya es un instrumento que utiliza Irán y Rusia es un disruptor. Y mire, le cuento hasta qué nivel Rusia está involucrado en Venezuela. Cuando yo era embajador, en el año 2021, llegó un jefe de operaciones de la Armada de Colombia. Y empezamos a hablar y me dice, mire, es que nosotros no podemos usar los teléfonos, no podemos usar los computadores, no podemos, todos tenemos que hacerlo casi que manualmente. ¿Por qué? Porque estamos totalmente intervenidos por la inteligencia venezolana. Y le dije, y son así de sofisticados, y me dice, no, es que son los rusos. Tienen sentados a un ruso con un venezolano manejando todos los estos para que después ellos puedan aprender a hacerlo. Y le dije, ¿cómo supieron? Y le dice, porque allá usted consigue la información con 10 mil dólares, le encuestran, le muestran fotos, le pagan, le muestran todo lo que está pasando allá. Y tenemos toda la información de cómo nos tienen intervenidos. Entonces, Rusia tiene ese papel y Rusia va a seguir jugándolo. Mira lo que pasó con Ecuador ahorita. Ecuador le vendió una chatarra, digamos, unos mil viejísimos, unos MI-17 viejísimos a Estados Unidos para que los renueve y se los mande a Ucrania. A cambio de que le renueven a ellos su flota de helicópteros, etcétera, y Rusia ya prohibió el banano ecuatoriano, ya prohibió las flores ecuatorianas, ya empezó una guerra cibernética contra instituciones y contra páginas en Ecuador. Entonces, Rusia está también mostrando los dientes. Estamos ya casi llegando al final de la conversación. María Corina hace una afirmación categórica. Y lo hace, tú dices, lo dice con tanto convencimiento que uno tiene que pensar que es verdad, porque María Corina no tiene por qué mostrar, cuando está jugando póker, hacer un bluff para que pensamos que tiene full de aces. No, ella nos dice, la única oportunidad que tiene Nicolás Maduro es venir a negociar conmigo. ¿Tiene la sartén por el mango? ¿O la va a tener? Yo creo que tiene una parte del sartén, no lo tiene todo, pero lo que dijo es totalmente cierto. Maduro quiere salvar su vida, quiere salvar su historia, quiere salvar su familia, y todo ese círculo quieren tener algo de libertad en un futuro. Esa es la única persona que se los garantiza. La única persona que les puede garantizar eso es ella. Todo lo que está pasando en este momento tiene que ver con esa misión encubierta de la DEA que estuvo por Venezuela y que se filtró, entre comillas, para asociarte a empresas en las últimas horas. ¿Pudiera? Pues mire, yo creo que, pero es que es tan fácil uno mostrar lo que está pasando con narcotráfico. Eso no se necesita encubierto. Eso no es solo si vaya y usted pregunte, nosotros sortícamos si le vamos a sacar una información sobre el nuevo cartel de los soles, quiénes son, etcétera, porque conseguimos una información increíble. No, eso está del cimetida hasta casos. Eso es toda una organización criminal. Esa es la verdad. Y así lo ha sido. Desde que llegó Maduro, así lo ha sido. Y con Chávez también lo fue. Vamos a suponer que yo soy María Corina y usted forma parte de los cuadros medios de Chávez. Yo le digo, chico, Maduro se va a ir. Tú te vas a quedar aquí. Tú no tienes delitos de lesa humanidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!